Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Quiero llenar el espacio que has dejado Vacío, te extraño ¿Por qué no estás al lado mío? En las noches siento frío Mucho frío La soledad no me deja dormir Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo de borrar nuestra historia No encuentro ningún modo de borrar nuestra historia Haz un saludo No encuentro ningún modo de borrar nuestra historia Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Yo pienso en ti a diario Marco los días en el calendario Busco palabras en el diccionario Pa' dedicarte a la mejor canción que ahora está sonando Yo no te miento Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo, que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráime el alcohol Súbeme la radio Tráime el alcohol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol You're out of touch But I'm out of my head You're out of touch But I'm out of my head You're out of touch I'm out of time But I'm out of my head When you're not around You're out of touch I'm out of time But I'm out of my head When you're not around ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!